La idea de este video es construir una caja plástica de dimensiones reducidas, para ello vamos a crear un sketch en este plano de trabajo y siempre teniendo como referencia la vista superior, entonces selecciono el plano, después genero un rectángulo, acá acotamos a 65 milímetros por 35, tenemos ese sketch base, lo terminamos, ahora trabajamos con la extrusión sobre esa superficie a 35 milímetros nuevamente, y aquí antes de terminar la operación voy a volver atrás, vamos a hacerlo nuevamente, 35, voy a ubicar del lado del objeto con un ángulo de salida de unos 3 milímetros, este ángulo sirve para que se genere un desmolde óptimo en el proceso de inyección de estas piezas, entonces por eso se saca esta conicidad, para que cuando trabaje con temperatura y salen muchas piezas por minuto, esto favorece la rapidez y la optimización de la pieza y no ocurren errores en la producción de piezas plásticas, entonces hay un ok aquí. Ahora que tenemos eso, vamos al redondeo de todos los bordes, digamos, aquí yo los voy a marcar todos, entonces ahí ya que están marcados unos 3 milímetros estaría bien, rectificamos, ok, esta caja tiene, por decir de alguna forma, una geometría por el borde que lo recorre que está a una cierta distancia, yo no voy a trabajar con medianas en ese sentido, solamente con el concepto constructivo, entonces voy a encender el origen, ahí se ve en tres planos, vamos a abrir el origen, vamos a crear un plano, cierto, vamos a ocupar, podría ser S o S, esa de arriba podría ser el XY, marcamos un Slice, simplemente voy a trazar un, nos va a ocupar esta herramienta de rectángulo, ahí, terminamos el Sketch, entonces esta figura va a ocupar la herramienta de Barrer, selecciono el Profile, después selecciono el Camino, acá es una Unión, fijan, ok, ahora, si yo presiono un vaciado, es un vaciado de pared muy delgada, fijan, ahí estaría trabajando la herramienta que necesitamos, fijan, ahí está el, el, está el soporte, ahora acá abajo también tiene otro soporte, selecciono la superficie, marco un Offset, por ejemplo, ahí, ok, ahora un Fillet, unos 3 milímetros, y regresamos lo mismo en todas las esquinas restantes, ahí está, ahora nuevamente, ahí me acelere, vamos a volver a editar el Sketch, ahora nuevamente un Offset, de un milímetro de espesor muy fino, ok, y sobre, ese sector blanco que tengo, terminó el Sketch, generó una extrusión de unos 2 milímetros, y tiene un soporte por debajo, este objeto, para terminar, vamos a redondear esta parte de abajo, con 1,5, tal vez sea mucho, no, está bien, acá abajo también, pero esta vez un 1, así nos da, ok, este objeto, que en este momento es un Body, aquí hay un Body, lo vamos a transformar en un componente, entonces vamos a colocar, contenedor, ahí tenemos nuestro contenedor, vamos a diseñar la tapa de este contenedor, nos vamos acá arriba, creamos un nuevo componente, lo vamos a llamar Tapa, Enter, la tapa, para ello vamos a tomar este borde, ahora, vamos a proyectar, la geometría, todo el borde que está aquí, por el exterior, ok, teniéndose borde, vamos a extruir, la tapa es bastante sencilla, tenemos una extrusión acá, ok, después de la extrusión, vamos a hacer otra extrusión superior, entonces, acá, un Offset, por ahí, vamos a redondear a esto, ok, vamos a extruir, algo así, vamos a, ahora, a redondear, igual que acá, tenemos esta tapa, ahora, este componente, que es el otro, lo vamos a apagar, vamos a ver solamente la tapa por debajo, y vamos a crear un vaciado, de un milímetro, tenemos el vaciado, encendemos el continuo principal, tendríamos esto, o sea, el borde, si yo hago una sección de análisis, por ejemplo acá, esto es lo que andamos buscando, pero esto no va a funcionar, ya que tiene que tener una, otra sección aquí, para que entre a presión, no tenemos que trabajar acá, vamos a crear un Sketch, me voy a tomar, obviamente, de un plano, por ejemplo ese, un Slice, y acá tendría que ser esto, voy a trabajarlo, simplemente una cosa así, está inclinado esto, ahí se puede ver, que hay una pequeña inclinación, y vamos a trabajar con eso, vamos a hacer un Sweep, de nuevo, el Profile, y el Camino, está unido, ok, un pequeño Bicel, entonces un Chamfer aquí, muy fino, muy fino, a ver si nos da, demasiado, 0,2, ok, voy a activar, toda la pieza, entonces, ahora voy a hacer, un análisis de sección, acá, vamos a avanzar, ahí puede ver que la pestaña, entra a presión, aunque es bastante pequeña, vamos a ver si la podemos alargar, con un Press Pull, ahí hay un error, no está dando la figura, vamos a ver si lo vamos a hacer de nuevo, ok, no, ahí genera el error, entonces no, vamos a dejarlo así, no más, ok, para terminar, el contenedor, como es un Ensamble, va a estar fijo el espacio, entonces, botón derecho, Ground, no es cierto, la tapa, ahí está volando, lo vamos a dejar pegado, este contenedor, control Z, ocupamos la herramienta, de Ensamble, entonces, trabajamos con, As Bullen Joint, que significa, marco en este caso, el contenedor mayor, la tapa, y está en formato rígido, ahora, esta tapa no sale, bien, eso sería todo, gracias por su atención, y hasta la próxima,